¿Por qué nunca me enfocar? ¡Uh! Te verás de corazón Cuando yo bailo El secreto, la cueva ¡Epa! No, esas son algunas imágenes nomás de nuestro viajincito a Potosí Bueno, como dijo Gricer, pudimos quedar uno por su lado Nosotros nos metimos ahí a una mina Tuviste la gracia de haber entrado a la Casa de la Moneda Cuando nosotros fuimos, estaba cerrada Pero igual, tenemos imágenes propias Un paseíto En ese rato ya estábamos llenos de tanto comer, ¿no? Así que debimos ir a pasear por ahí Ese muñequito al que le dejaron ofrendas es el famoso tío El tío, el tío, ahí ¡Uh! Pesadito el ambiente ahí, ¿eh? Sí, debe ser, mi maquino, mira Muy admirable, admirable Trabajo todos los mineros, toda la gente trabajadora de Potosí De verdad, te digo, la arquitectura impresionante Se nota el trabajo, la mano que le han puesto a cada pedazo de ladrillo, de piedra De decoración que tiene la ciudad, hermoso De verdad que es muy lindo ¿Saben qué? Yo he quedado babeando por la Calapurca Me ha antojado tanto ahorita Es que hemos comido Tengo el sabor todavía en la boca de tan rico que es Potosí nos da tanto, ¿no? Nos da paisajes maravillosos Lugares turísticos increíbles Comida deliciosa Me siento potosina Y yo, porque este mes he vibrado, he alucinado Ahí estamos en la Casa de la Moneda Que nunca había tenido el gusto de conocer Y ahora mira Me vieja recién con mi hijo, todo conociendo Todavía no, todo el gusto Ay, esas salteñas Mira, las salteñas Oye, y me encantó, por ejemplo, la ciudad Las calles, la plaza Muy linda, muy linda Esas calles angostitas Mira la palapurca, mira Esto se te hace agua en la boca, mira Oye, vos sos como las mamás, ¿no? Cuando más calor hace, la hacen locro a uno ¿Estás deseando, Calapurca? Estoy deseando Yo ahorita tomaría feliz de la vida una calapurca Felicidades, hermanos potosinos Gracias por tanto Y de verdad que deseo mejores días también para Potosí Que ojalá las nuevas autoridades se encarguen y se ocupen de Potosí Tratando de retribuir todo lo que Potosí le ha dado a Bolivia, ¿no? Un poco de historia vemos Potosí le ha dado mucho a Bolivia Y tiene que ser tomada en cuenta en todo Para continuar creciendo, para impulsar Para lo del litio y mucho más Un departamento que ahora está en los ojos del mundo Por eso mismo Sí, exactamente Un montón de gente está yendo a visitar Así que hay que ir a arreglar Es bellísimo